Cuando ustedes abran Harmony, lo primero que tenemos que hacer es configurar nuestra ventana de inicio. En nombre, le vamos a colocar el nombre a nuestro proyecto. En este caso le voy a colocar, por ejemplo, proyecto. Proyecto, por ejemplo, título. Ustedes le pueden poner lo que ustedes quieran. En ubicación, yo les recomiendo que siempre seleccionen el escritorio, porque así es más fácil de mover si es que ustedes están trabajando acá o en el trabajo y se lo quieren llevar para la casa. Si quieren conectarlo a una nube, también lo pueden hacer. Así que ningún problema. Tamaño de cámara, como pueden acá, si entramos a los settings, acá abajo hay muchos presets. ¿No es cierto? Como ven acá, hay muchos presets de tipos de resolución. Ahora, si ustedes quieren personalizar esto, pueden apretar el botón más y acá darle algún nombre, el que ustedes deseen, y podemos ajustar diferentes cosas. Ya como el alto, el ancho, la velocidad de fotogramas, etc. Generalmente los proyectos de escuela trabajamos en 1920x1080 a 24 FPS por segundo, que es un poco como el estándar. Si ustedes trabajan más adelante, siempre le tienen que preguntar al cliente o su supervisor cuáles son las especificaciones. Eso es súper importante. Y le colocamos crear escena. Entonces ahí está cargando. Y ahí está Harmon. Antes de que empecemos con la interfaz y con cosas, es súper importante configurar como las preferencias de Harmony. Ustedes lo pueden encontrar en los ciertos Harmony, preferencias. Y aquí están todas las preferencias de Harmony. Acá, básicamente, en general, como pueden ver, está general, esta cámara, nodos, cartas de exposición, etc. En general, hay unas que son bastante interesantes como chequear, que estén activadas. Por ejemplo, como puedes ver acá, hay un nodo que se llama guardar escena automáticamente. Esto también es bien interesante. Hay gente que lo tiene activado porque le gusta que se vaya guardando cada X segundos o cada X tiempo. Yo no lo tengo activado porque tengo la costumbre de ir guardando. Pero si ustedes no tienen esa costumbre, también pueden activarla desde acá. También es súper importante, ¿no es cierto?, chequear la parte donde dice centrarse en ratón. Como pueden ver por defecto, centrarse en ratón lo tiene desactivado. Eso les recomiendo que lo activen. ¿Qué es lo que hace eso, básicamente? Lo que hace es que cada vez que el mouse entra a una ventana, la ventana se activa. ¿Ya? Como que básicamente eso es lo que hace. Y también hay una opción que se llama zooms de acceso directo en ratón. Eso también les recomiendo que lo activen, ¿ya? Porque lo que hace esa opción, cada vez que ustedes hagan zoom, la cámara va a hacer zoom donde esté el mouse. ¿Ya? Entonces eso también es cómodo. ¿Ya? Ahora, si les incomoda, no lo activen. ¿Ya? Yo les recomiendo que sí lo activen. ¿Ya? ¿Vale? Entonces esas opciones son súper, súper importantes. ¿Ya? En la ventana de OpenGL, ¿ya? En la ventana de OpenGL, también hay una opción que dice anti-alising de la escena completa. ¿Ya? Generalmente, esta opción está habilitada por defecto. ¿Ya? Pero igual chequeenlo. Esto es bien interesante porque muchas veces cuando están animando, me dicen, profe, ¿por qué se ve como pixeleado? ¿O se ve feo? ¿Ya? Y muchas veces pasa porque el anti-alising está desactivado. ¿Ya? También tiene que ver un tema de render, pero eso también lo podemos ver con el tiempo. ¿Ya? Entonces, anti-alising de la escena completa, también chequeen lo que esté activado. ¿Ya? Entonces, estas opciones que les estoy mostrando son como las más básicas para empezar a trabajar en tu boom de forma bastante cómoda. Hay muchas más. Como pueden ver, hay millones de opciones. Pero las más básicas son esas. ¿Ya? Entonces le colocamos aceptar y ya estamos listos para empezar a Harmony. ¿Vale? Entonces, Harmony, como vimos hace un rato, Harmony tiene opciones Bitmap y tiene opciones Vector. ¿Ya? Tenemos acá la lista de herramientas, ¿no es cierto? Al lado izquierdo. Como pueden ver, tenemos la flecha negra. Y si nosotros dejamos apretado las opciones que tienen como una colita en la parte inferior derecha, podemos entrar a Subopciones. ¿Ya? Tenemos la selección, ¿no es cierto? Que es la flecha negra. Y dentro de sus opciones tenemos seleccionar por color, cuchilla y cambiar de posición todos los dibujos. Ahora, yo tengo tu boom en español. ¿Ya? Si es que ustedes lo tienen en inglés, obviamente hay que buscar la traducción. Pero básicamente el icono es exactamente el mismo. ¿Ya? Entonces, la flecha negra es para seleccionar objetos. Y la flecha blanca es para seleccionar sus componentes. Como pueden ver, si yo selecciono la flecha blanca, entramos a todos los componentes de los objetos. ¿Ya? Que los vamos a conocer en un minuto. En la parte de dibujo tenemos básicamente la brocha y tenemos el lápiz. ¿Ya? Acá todo depende de lo que quieras hacer. Hay gente que le gusta animar con brocha y hay gente que le gusta animar con lápiz. O hay gente que le gusta hacer sketch con brocha y lo sketch con lápiz. O hay gente que le gusta hacer clean up con brocha y clean up con lápiz. ¿Ya? Acá no hay que sea una mejor que otra. También depende mucho de qué quieres lograr tú. ¿Ya? Entonces, dependiendo de lo que quieras lograr, es la mejor opción. Hay que ver cuál es la mejor opción que logre eso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tomo la brocha, yo tiro una línea, como pueden ver. ¿Sí? Aquí tiré una línea con la brocha. Y si tiro el lápiz, selecciono el lápiz y muevo el lápiz, tiré una línea con el lápiz. Entonces, visualmente, a lo mejor, claro, hay ciertas diferencias. Pero lo más importante es cómo está hecha cada una de las líneas. Si yo, por ejemplo, selecciono con la flecha blanca la línea con la brocha, van a ver que con la flecha blanca, con la brocha, yo puedo modificar, por ejemplo, el grosor de la brocha. ¿Vale? Pero si yo selecciono la línea hecha con el lápiz, como pueden ver, yo puedo modificar la trayectoria de la línea. ¿Sí? De hecho, si ustedes pinchan como los vértex de la línea, ustedes pueden tener acceso a los biseles. ¿Sí? Entonces, acá, por ejemplo, ya están viendo un cambio significativo entre elegir la brocha y el lápiz. Como pueden ver, el lápiz es mucho más fácil corregir una línea. En cambio, la brocha, claro, yo podría empezar a modificar los contornos, pero si quiero modificar la línea con la flecha blanca, no me lo permite. Ya tendría que seleccionar múltiples puntos y esos puntos empezar a moverlo. Pero como pueden ver, se puede empezar a distorsionar. ¿Ya? ¿Qué más podemos encontrar como diferencias? Si seleccionamos la flecha blanca, también podemos encontrar algo que se llama el editor de línea central. ¿Ya? Si yo selecciono la brocha, le doy clic, como pueden ver, ahora puedo entrar a los subcomponentes de la línea. ¿Ya? Que es, de alguna manera, la línea del centro. ¿Ya? Entonces, si ahora selecciono el punto, como pueden ver, también podemos ir seleccionando esos puntos. Y de hecho, si ustedes se acercan, ¿no es cierto?, y seleccionas uno de los puntos, con suprimir también lo puedes borrar. ¿Ya? Entonces, esto también es bastante cómodo, porque como pueden ver, puedo modificar y también me entrega, ¿no es cierto?, los biseles. ¿Ven? Que también me entrega los biseles, y como me entrega los biseles, también puedo, de alguna u otra manera, empezar a corregir las líneas, ¿no es cierto?, de la brocha. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, esta opción son las opciones de editor de línea central. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta aquí, no? Si vamos a la línea hecha por el lápiz y selecciono, como pueden ver, no tengo acceso a las opciones. Porque como esta línea lo hice con lápiz, no puedo acceder. Ahora, si quiero acceder a la línea central con el lápiz, tenemos que entrar a editor de lápiz. Entonces, con editor de lápiz, lo selecciono y como pueden ver, entramos a las sub-opciones de la línea hecha por el lápiz. Si le doy clic, como pueden ver, también podemos modificar ciertas cosas. ¿Ven? Podemos modificar los biseles y también podemos entrar, ¿no es cierto?, como al grosor de la línea. ¿Ven? Esto también es súper, súper interesante. Aunque ustedes hagan una línea con el lápiz, también podemos modificar su contorno. ¿Ya? Y también podemos, ¿no es cierto?, suavizar con los biseles, exactamente igual como lo hicimos con la brocha. ¿Ya? Entonces, dependiendo la herramienta que ustedes elijan acá, ¿no es cierto?, ustedes pueden ir modificando sus líneas. ¿Ya? Entonces, editor de contornos, edita solamente los contornos, tanto de la línea de la brocha y la línea del lápiz. Editor de línea central, ¿no es cierto?, para modificar las líneas centrales de la brocha. Y editor de lápiz, si quieren modificar el contorno de la línea hecha por el lápiz. ¿Ya? Así que, súper, súper cool, súper, súper fácil. ¿Ya? Vuelvo a repetir, estas son las opciones generales. Después vamos a ir entrando con mayor profundidad. ¿Le ha pasado también que a ustedes, a la hora de dibujar, la línea les queda como feita o chueca? ¿Le ha pasado eso, no? Eso es bastante común. ¿Ya? Es súper, súper común. Y hay muchos programas que tienen algo que se llama la estabilización del lápiz. ¿Ya? Ustedes en Harmony también tienen una estabilización del lápiz. ¿Ya? ¿Puede ser un factor de nombre que la tableta no está bien? No, no, porque si tú tienes tu tableta configurada con los drivers, debería funcionar bien. Ahora, por defecto, tu boom no viene la opción. Tenemos que activarla. ¿Ya? Tenemos que activarla. Yo la voy a desactivar. ¿Ven? Que no aparece. Yo cada vez que abro tu boom no aparece la estabilización. Entonces, ¿cómo se activa? Ustedes le dan clic derecho en la zona pluma de la ventana. Y acá dice configuración de pluma. ¿Ya? Si ustedes la activan, aparece el estabilizador. De hecho, hay dos opciones de estabilización. Tienen uno que se llama promedio. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? La opción promedio, si tienen una línea, como pueden ver, no aparece nada del otro mundo, nada extraño. Pero lo que hace el promedio es básicamente estabilizar o como guiar la línea a través de algoritmos. Acá al lado, como pueden ver, está el porcentaje de influencia. ¿Vale? En este caso lo tengo en 10. Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo tiro una línea, el lápiz se comporta bastante bien porque de alguna manera me ayuda a que mis líneas queden más ordenadas. Pero lo bueno es que solamente me está influenciando de alguna manera como en un 10%. ¿Ya? Ahora, si ese número ustedes lo suben, por ejemplo, de 10 lo subimos a 60, miren lo que pasa. Yo tiro la línea y como pueden ver, matemáticamente me va diciendo dónde va la línea. ¿Ya? ¿Ven? Que me va haciendo como un cálculo. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho subir el promedio. Porque siento que yo no estoy dibujando como que el computador de alguna u otra manera lo está haciendo por mí. Ahora, para hacer un clean up funciona bastante bien porque uno va tirando la línea y básicamente uno va haciendo clean up de forma muy rápido y la línea te va quedando bien inmediatamente. Pero si quieren bocetear, por ejemplo, para hacer los pencils, obviamente este número les conviene que sea bastante bajo. 5, 10. Que no sea mal todo eso porque así podemos bocetear rápidamente la pose que nosotros queramos hacer, ¿no es cierto? Para hacer el pencil, ¿no es cierto? Y una vez que queramos hacer clean up podemos aumentar ese número. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. También hay una opción que no se llama promedio. Se llama cadena extraída. ¿Ya? Esto yo creo que ustedes lo conocen porque también aparece en muchos programas. Que es básicamente este efecto. Que ustedes tiran la línea y aparece una línea como una línea guía. ¿Se alcanza a ver, no? ¿Ya? Entonces, esto también ayuda mucho para que ustedes vayan respetando su trazo. ¿No es cierto? Y vayan respetando básicamente el trazo del layout o un trazo de un blocking o de un blocking plus. ¿Vale? Entonces, eso también ayuda bastante. Y también tiene un grado de influencia. A mí me gusta más promedio. ¿Ya? No me gusta tanto el otro. Pero eso es netamente un tema de gusto. ¿Vale? Bueno, acá al lado, al lado de cadena extraída, hay un lápiz con un trazo. Si ustedes lo activan, se van a dar cuenta que aquí pueden configurar como la presión del trazo. ¿Ya? Hay gente que lo deja recto, así como casi sin ninguna presión. Y hay gente que lo marca mucho. ¿Ya? El lado izquierdo, inferior izquierdo, es básicamente el inicio de la línea. Y el superior derecho es el fin de la línea. ¿Ya? A mí por lo menos me gusta darle un poquito de guatita al inicio y un poquito de guatita al final, que no sea tan profundo. Porque así, cuando tiro un trazo, por ejemplo, cuando tiro un trazo, como pueden ver, pasa ese efecto. ¿Ven? Que cuando empecé a tirar el trazo, quedó más chiquitito. Y cuando terminó de hacer el trazo, bueno, aquí lo levanté muy rápido, pero se entienda, ¿no? Que finalmente el inicio y el final pueden quedar más delgados y le da un look un poquito más estético. ¿Ya? ¿Dónde está el trazo? Con el lápiz, ustedes lo pinchan. Y acá ustedes pueden ir configurando dependiendo qué es lo que quiera. ¿Vale? De hecho, también acá hay pre-configuraciones como preset, para que ustedes no tengan que estar haciéndolo manual. ¿Ya? Yo vuelvo a repetir, a mí me gusta con un poquito de guatita al principio y un poquito de guatita al final. ¿Vale? Pero todo depende también qué es lo que estén haciendo. ¿Ya? Así que eso también es súper, súper importante. ¿Vamos bien hasta aquí? No sé si alguien tenga alguna pregunta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que está haciendo con el Boom Harmony? Storyboard Pro. Sí. Por eso, cuando uno aprende a ocupar Storyboard Pro, uno aprende a ocupar Harmony. Y cuando uno aprende a ocupar Harmony, uno aprende a ocupar Storyboard Pro. Funciona exactamente igual. ¿Y alguien puede asistir a esa clase? ¿Por qué es lo que está haciendo? Pero después lo podemos repasar sin ningún problema. Ahora, también una característica súper interesante entre la brocha y el lápiz. Por ejemplo, yo voy a tirar una línea con la brocha. Y voy a tirar una línea con el lápiz. Que también lo nombraron hoy día en la mañana. Si yo, por ejemplo, estoy tirando una línea con la brocha y yo quiero cambiar la textura de la brocha, no puedo. No puedo. Lo que tengo que hacer es básicamente seleccionar la brocha, o sea, seleccionar el brush. Después seleccionar la brocha que nosotros queremos, por ejemplo, esa, y volver a tirar una línea. Puede ser bastante tedioso. En cambio, si nosotros seleccionamos el lápiz, ¿no es cierto?, una línea hecha por el lápiz, y vamos a las opciones de brocha y seleccionamos otra brocha, se van a dar cuenta que podemos cambiar la brocha y se actualiza automáticamente la línea. Y más encima, podemos cambiar la textura y se actualiza automáticamente la textura, sin necesidad de hacer nuevamente otra línea. Entonces, también esa es una opción que hay que considerar que a lo mejor puedo hacer cleanup con el lápiz y después puedo cambiar la brocha o la textura. Y lo hace de forma automática, ¿ya? Así que eso es súper, súper útil, ¿ya? También tenemos una herramienta que se llama la herramienta Cater, o en español lo llaman cuchilla, ¿ya? Lo pueden encontrar bajo la línea, la flecha negra, cuchilla, ¿ya? Esta herramienta es buenísima y ayuda mucho a hacer cleanup, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a hacer un rough con la brocha, vamos a hacer algo bastante simple. A mí me gusta mucho la textura que se llama pipe cleaner. Entonces, por ejemplo, hagamos algo bastante sucio. Imaginemos que estamos haciendo un rough o un pencil de un personaje, ¿no es cierto?, no sé, haciendo cualquier cosa. ¿No es cierto?, está muy rough, ¿sí? Miren, súper rough, ¿no es cierto? Entonces, a mí me gustaría empezar a hacer cleanup, ¿no es cierto? Entonces, yo, por ejemplo, podría crear una nueva capa. Por ejemplo, le podría poner clean. Le ponemos agregar. Y ahí se creó una nueva capa que se llama clean, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando empezamos a hacer las líneas, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, la boca. Claro, yo podría empezar a tirar una línea súper ordenadito y después la otra, pero si se dan cuenta ya me queda feo. Miren acá, ¿se alcanza a ver o no? Queda súper feo, queda súper raro, porque estoy tratando, de alguna u otra manera, respetar lo que quiero respetar, pero puede ser que no me quede perfecto. Entonces, para eso podemos ocupar la herramienta de cuchilla, porque literalmente yo podría tirar una línea rápida, ¿ven? una línea súper rápida, y después podría tirar una línea súper rápida, una línea súper rápida, ¿ven? Entonces, después, con la herramienta de cuchilla, podemos seleccionar los trazos que no queremos y como pueden, los corta automáticamente. Ahora, esto yo lo hice con la brocha. ¿Qué pasaría si lo hacemos con el lápiz? Exactamente igual. Seleccionamos el lápiz que nosotros queremos, tiramos una línea sumamente rápida, vamos a elegir ese, tiro una línea rápida, línea rápida, y línea rápida, tomamos la herramienta cutter o cuchilla y limpiamos, y como pueden ver, se corta automáticamente. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, empezar a dibujar lento no es opción, ¿vale? Porque si no, te va a tomar mucho tiempo. En cambio, si elegimos la herramienta correcta, podemos tirar rápidamente una línea. Déjame acá. Ahí sí. Me voy a alejar un poquito. Ahí sí. Y tiramos ahí. Ahí rápidamente. ¿Cuál es el secreto? Pásense. Pásense la línea. ¿Sí? Pásense la línea. Porque en el minuto que ustedes se pasan, ustedes eligen la herramienta cutter y lo borran. Y ven que automáticamente queda bonito el tiro. ¿Ya? Entonces, eso es súper, súper interesante. Ahora, si de repente quieren, en vez de estar seleccionando los botones, ustedes quieren ocupar un shortcut, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuál sería? Ustedes están con el lápiz o con la brocha, tiran la línea y quieren cortar algo, aprietan la letra T. Y con la letra T, corta automáticamente el cátaro. ¿Vale? Y así siguen trabajando con el lápiz o la brocha. ¿Vale? Con la T. Con la T. Con la T de tetera. Ahora, cuando elijan la herramienta cutter, o cuchilla en español, tengan cuidado con esta opción de acá. No sé si la alcanzan a ver. ¿Ven mi mouse, no? Ya. Esto hay que tener mucho cuidado. Como pueden ver acá, esta es la forma que ustedes quieren que la cuchilla corte. Por ejemplo, si yo tiro con la brocha, lo voy a hacer acá al lado, si tiro la boca, la boca y la boca, y tomo la cuchilla y corto, y me acerco, te vas a dar cuenta que la cuchilla no cortó perfectamente. Si se dan cuenta, hay como una línea. ¿Lo ven o no? Claro. Y mira ahí como cortó. ¿Ya? ¿Por qué pasa ese efecto? Porque básicamente, si vamos a las opciones de la cuchilla, yo le estoy diciendo que la cuchilla corte de forma de bisel. Es como que si lo cortara como literalmente una cuchilla. Entonces hay tres tipos de cortes. Tienes el corte tipo redondo, el corte tipo plano, o el corte tipo bisel. ¿Vale? El que más se ocupa es redondo. Ya, también tiene que ver mucho con la textura. Ya, hay ciertas texturas que no cortan muy bien. ¿Ya? Pero si ahora cortamos, ves que ahora el corte puede ser que quede un poco más redondeado. Pero vuelvo a repetir, esto funciona muy bien a lo mejor con líneas que no tengan tantas texturas. ¿Ya? Pero en estos casos de acá, por ejemplo, si hacemos algo súper complejo, por ejemplo, podríamos hacer esa forma así, 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 así. ¿Sí? Y si yo me acerco y elegimos la cuchilla y cortamos, como pueden ver, fíjense cómo queda el borde. Queda redondeado automáticamente. ¿Ya? Entonces, eso también tienen que chequearlo antes de empezar a hacer los cortes con el cata o con la cuchilla. El estilo de punta tiene que ser redondo. Ahora, si tú quieres que sea tipo plano, obviamente lo puedes ocupar. Lo importante es que sepas que existen como las diferencias. ¿Sí? Entonces, ahí si me alejo y elegimos acá. ¿Ves? Cuando elegimos tipo plano y cortamos, si te das cuenta, mira cómo quedaba. ¿Ya? Entonces, si alguna vez les pasa esto, cada vez que elijan cata tienen que elegir punta redonda. ¿Vale? Eso es súper, súper importante. Yo lo voy a dejar activado por si acaso. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Buenísimo. Sigamos. Como pueden ver acá, muchas veces nosotros tenemos una capa donde hacemos los thumbnails o hacemos los pencils. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la capa, yo le puse drawing, le voy a poner, por ejemplo, pencil. ¿Ya? Entonces, aquí tengo una capa pencil y tengo una capa clean. ¿Ya? Pero obviamente nos gustaría empezar a dibujar en clean. ¿Qué es lo que podemos hacer? Acá abajo, en la ventanita, como pueden ver, hay una ampolletita. Esa ampolleta, si ustedes la activan, se activa la mesa de luz. ¿Ya? Eso me permite que yo cada vez que esté la capa pencil se vea sumamente negro, pero si cambio de capa, las capas debajo bajan la opacidad y me permiten ver lo cierto entre medio de las otras capas. ¿Sí? Pero también hay algo bien interesante. Si yo voy a la capa pencil y estoy en un frame, ahí, por ejemplo, dibujé esa carita. Si cambio de frame, obviamente esa carita no se ve. Por ende, tenemos que activar la tela de cebolla. Al lado de cada capa van a haber como tres circulitos. Si ustedes lo activan, aparece la tela de cebolla. ¿Vale? Entonces ahora voy a dibujar una segunda pose, por ejemplo. No sé, una pose acá. La vamos a hacer, por ejemplo, ahí, acá y vamos a hacer una especie de, imaginemos, de smear, por ejemplo. Ah, estoy con... Déjenme sacar el estabilizador. Lo voy a poner en promedio y le voy a poner acá cinco. Ahí sí. Ahí sí. Entonces ahí tengo la segunda pose, paso al otro cuadro y vamos a poner una tercera pose. Entonces ahí, por ejemplo, una especie de overshoot. ¿No es cierto? Ahí la boquita y también vamos a hacer ahí la lengüita para que tenga una especie de, no sé, o el latino, o cosas así. ¿Sí? Por ejemplo. Ahí. Y este la vamos a poner ahí una. ¿Sí? Entonces básicamente tenemos tres poses. Pose 1, pose 2, pose 3. ¿Sí? Con el punto y la coma ustedes se pueden mover. ¿Vale? Con el punto y la coma se pueden mover entre frames. ¿Vale? Entonces, ¿dónde está lo interesante? Acá arriba van a ver algo que se llama en español se llama luz superior. En inglés es como light table. ¿Vale? Entonces, si ustedes abren esta ventana, ustedes pueden configurar todo con respecto a tela de cebolla. Todo, 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 todo. Lo que ustedes quieran. Por ejemplo, pueden acá, donde dice opacidad de papel de cebolla, como pueden ver, podemos bajarle completamente o podemos darle un poquito. ¿Ya? Eso es súper, súper útil porque hay gente que cuando tiene los colores muy marcados les cuesta como visualizar, ¿sí o no? Como que cuesta muchísimo. En cambio, si ustedes mueven este slider pueden, lo cierto, dejar lo justo y necesario, lo cierto, para que a ustedes les salga como, ¿ya? También podemos jugar con la opacidad de la mesa de luz. Esto también es súper interesante. Fíjate, si en esta otra capa yo hago, por ejemplo, no sé, aquí colocamos hola, ¿ven? Ahí estoy en otra capa y activo acá. Fíjense, también puedo bajar la opacidad de las otras capas. ¿Ven? Entonces, la segunda capa, la que no tenga seleccionada, como pueden ver, se ve muy poquito. O si quieren que se vea, harto, ¿ya? Entonces, eso también lo pueden regular. ¿Sí? ¿Eso también está en el de Storyboard? No lo recuerdo, parece que sí. Lo más probable. Pero si quieren después lo podemos revisar. ¿Sí? De hecho, también, si ustedes, ¿cómo se llama? Con la mesa de luz, como les decía, ustedes pueden acá regular todo lo que tenga que ver con telas de cebolla, ¿ya? Por ahora, que ocupemos papel de cebolla y mesa de luz, súper bien. Después podemos ir viendo las otras opciones, pero generalmente esas son para ir configurando tumbum para partir, ¿ya? Así que cambian de capa y como pueden ver, es súper cómodo porque las otras capas les baja mucho la opacidad, ¿ya? Así que eso también súper, súper importante. Ya, volvamos acá, por ejemplo. Como pueden ver, aquí yo estoy haciendo un pencil, estoy probando mi animación, quiero probar qué tal se ve mi animación, gracias, lo cierto, a, a, ¿cómo se llama esto? A, o sea, más que gracias, es básicamente quiero ir probando mi animación antes de animar. Acuérdense que los pencils, su gran característica es que son de técnica rápida, como les mostré la semana pasada. No es necesario, lo cierto, dibujar con lujo y detalle porque básicamente estamos probando nuestra animación. Entonces, no es necesario como detallar tanto porque justamente vamos probando qué tal va quedando. ¿Sí? ¿Se entiende eso, ¿no? Súper. Pero, obviamente, nosotros queremos empezar a jugar con el timing, ¿no es cierto? Empezar a jugar con el timing. Entonces, obviamente, cada dibujo, ¿no es cierto?, dura un puro frame. Entonces, ¿cómo puedo hacer que cada dibujo dure más frames? Uno selecciona el frame que uno quiere y uno puede apretar el botón más en su teclado que básicamente es lo que nosotros conocemos como exposición. Entonces, ahora, como pueden ver, un dibujo ya no dura un frame, dura, en este caso, cuatro frames. ¿Vale? Entonces, a este también quiero darle más tiempo, seleccionas el dibujo y aprietas el botón más. Después, seleccionas el otro dibujo y le das el botón más. Entonces, con eso podemos seguir haciendo que los dibujos duren más tiempo y por ende podemos ir jugando con el timing. ¿Vale? ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos entre este dibujo y este dibujo colocar otro dibujo? ¿Cómo sería? ¿Vale? Justamente, vamos a crear uno entre medio. Déjame ver, es que por resolución, déjame ver si me deja. Ah, ya, si me deja. Entonces, ustedes se posicionan donde quieren agregar un dibujo y en su línea de tiempo van a ver, lo cierto, varias opciones. ¿Ya? Se abrimos acá. Déjame ver si me deja. Recién me dejaba. Déjame ver si me deja acá. Espérenme, déjenme sacar estas opciones. Es que como estoy con el data, estoy con una resolución muy baja. ¿Qué pasa? A ver ahora. Ya, hucha, ya. Después vemos esa parte. Sigamos con la herramienta. Entonces, después les voy a mostrar cómo podemos empezar a agregar dibujo entre medio. Quiero mostrarles ahí bien el icono. Pero sigamos con la herramienta. Cada vez que ustedes hagan líneas, por ejemplo, con la brocha o el lápiz, uno, claro, puede empezar de alguna u otra manera a cerrar líneas. Pero, como pueden ver, es casi imposible como achuntarle. ¿Ven? Que como achuntarle es casi como muy, muy difícil. Pero mirá lo que podemos hacer. Si ustedes, por ejemplo, tiran una línea, ¿no es cierto? Fíjate acá. ¿Dónde está? Tomamos acá. Ahí está. Miren. Tiramos la línea y ustedes pueden apretar Control y mirá. Y se cierra. Mirá. Control y se cierra. ¿Se entiende, no? Tiran la línea, apretas Control y se cierra. ¿Ya? Entonces, para esas cosas son súper útiles. Por ejemplo, imaginemos acá queremos hacer, ¿no es cierto? El ojo que se vea super cartoon. Entonces, claro, tiramos la línea, apretas Control y pum, lo cierras. ¿Sí? Tiras la línea, Control y lo cierras. Tiras la línea, Control y lo cierras. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, es muy, muy rápido y muy, muy cool. ¿Sí? Con la brocha, no sé si funciona tan bien, generalmente no lo ocupo tanto, pero, como pueden ver, funciona exactamente igual. ¿Vale? Para hacer ojos, piernas, manos, dedos, súper bien, la herramienta Control. Smart es Command, en Windows es Control. ¿Vale? Lo otro también que se pasa mucho en Toon Boom, y no solo en Toon Boom, en muchos programas, es lo que nosotros conocemos como el Snap. ¿Ya? Este Snap, ustedes lo pueden encontrar en la flecha blanca. ¿Ya? Si yo selecciono la flecha blanca, van a ver que aquí hay como un, ¿cómo se llama esto? Como un imán. Que si ustedes lo activan, ustedes pueden ajustar el imán a donde ustedes quieran. Obviamente, para animación, conviene mucho que esté a contorno. ¿Para qué funciona eso? ¿Para qué sirve eso? Porque si yo tiro una línea, ¿ya? Y ustedes apretan la letra K, van a ver que hay unos puntitos amarillos. ¿Lo alcanzan a ver, no? Sí. Ya. Si yo tiro una línea, como pueden ver, la línea automáticamente se pegó a la otra línea y hizo un Snap. ¿Lo ven o no? Claro. Entonces, eso pasa mucho en Toon Boom. Cuando ustedes quieren pintar monitos, por ejemplo, si yo, no sé, hago una carita así, ¿no es cierto? Hago un circulito acá, hago una boca acá, como pueden ver, automáticamente, cuando el Snap está activado a contorno, es mucho más fácil, ¿no es cierto?, que las líneas, cuando ustedes las hagan, las líneas se peguen automáticamente. ¿Ven? Que aunque la línea no se pegue, miren, va la línea, va la línea, y suelto, automáticamente, la línea sí se pegó. A lo mejor, el trazo no está junto, pero la línea automáticamente se pega. ¿Ya? Eso también ayuda mucho, porque cuando estén haciendo clean, o estén pintando, muchas veces, no van a poder, no van a poder pintar, porque las líneas están separadas, pero cuando está con Snap, como pueden ver, aunque el trazo no llegue, la línea automáticamente también se pega. ¿Ya? Eso también ayuda bastante. ¿Ya? Ahora, no es obligación que esté activado, pero funciona bastante. ¿Ya? Entonces, eso es el Snap, lo pueden encontrar con la flecha blanca en las opciones de las propiedades, ajustar a contorno. Lo otro también que se ocupa mucho es básicamente la línea recta. ¿Cuántos de ustedes ocupan la línea recta? ¿La línea? ¿Qué uso la polilínea? Justamente. La línea, generalmente, muy pocas personas la ocupan. Mucha gente prefiere la polilínea. Yo te recomiendo que en vez de la polilínea ocupen la línea. Ahora te voy a mostrar. Por ejemplo, la línea lo que hace es tirar una línea. Por eso se llama línea. ¿Vale? Pero mira qué maravilloso. Mira. Mira qué maravilloso. La línea de alguna manera también se comporta como la polilínea. De hecho, lo que se recomienda es que cuando tienes personajes con trazos muy largos, por ejemplo, si vemos acá, por ejemplo, esa lengua, hacerlo a mano te puede costar mucho tiempo. En cambio, si seleccionas la línea, yo podría tirar literalmente una línea, ¿no es cierto?, de acá a acá y si apretas control, puedes mover el mouse y la línea se acomoda hasta donde tú quieras. ¿Pero la polilínea funciona igual y mejor? No. ¿Por qué? Porque lo bueno de esto es que te ahorra justamente estar dando clic. Entonces, si te das cuenta, nosotros podemos de alguna u otra manera hacer esto mucho más rápido. ¿Pero no le puedes ponerse en la curva de arriba? Sí. Sí se puede. Porque tú más encima, a la línea, ¿no es cierto?, tú le puedes dar clic con clic. ¿Cachai? Mira. ¿Le podemos agregar contorno? ¿Cachai o no? ¿Y por qué lo unió de forma automática? Porque acuérdate que cuando activamos la flecha blanca nosotros le dijimos ajustar a contorno. Entonces, automáticamente cuando tú tiras una segunda línea, automáticamente se pega al contorno. Ahora, si quieres ocupar polilínea y te acomoda bien, ocúpala. Si finalmente es una herramienta, no hay ninguna mejor que otra. ¿Y polilínea? Claro. A mí me gusta más ocupar la línea porque encuentro que el proceso es mucho más rápido. ¿Ya? Porque ahí simplemente acomodáis, después das clic, acomodáis, y si te das cuenta, hicimos eso sumamente rápido. ¿Cachai? Ahora, la polilínea, como tú bien dices, te va dando puntos. ¿Cachai? Es que es más lento. ¿Cachai como el... la suma de... ¿Cachai como de Illustrator? Claro. Claro. A mí me gusta más la línea, pero si te acomoda más la polilínea, ocúpenla. Que es lo interesante que sepan que a lo mejor para ciertas formas puedes ocupar la polilínea y para ciertas zonas puedes ocupar la línea. Martín. ¿Con respecto a la lengua que hay como... ¿Cuál? Ah, porque la tiré así, pero si quieres la podemos modificar. Déjame borrar esta. ¿Cómo? ¿Del qué? Que usando el punto es por que esas especificas líneas. Ah, pero... Claro. 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 Pero te vuelvo a repetir lo mismo que le decía a la luna. Esto no es que no hay una forma ni mejor ni peor. Son opciones nomás. Y en el centro, por ejemplo, lo que podríamos hacer acá es que con la polilínea puedes hacer a lo mejor la forma de la lengua, así como la parte exterior de la lengua. Por ejemplo, ahí y la parte interior lo pueden hacer con la línea y le da la guatita. Por eso digo, finalmente son opciones que ustedes tienen que elegir dependiendo como ustedes quieren que se vea. Y como pueden ver acá, yo rápidamente puedo ir cambiando líneas, ¿cachabés? Sin necesidad de volver a dibujar. Y si dieron cuenta de una forma súper compleja, lo hicimos sumamente rápido. ¿vale? Entonces, eso es como que finalmente como lo lo importante. ¿vale? No sé si tengan alguna otra pregunta con respecto a herramientas, básicamente. Por ejemplo, temas de pintado. vamos a poner acá un círculo con pelotitas. Por ejemplo, ahí. Y como pueden ver, tenemos los tarritos de pintura. ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos pintar. Podemos elegir un color, por ejemplo, rojo, y uno da clic, clic, y uno empieza a pintar. ¿no es cierto? Esa es una forma. Porque el tablito de pintura normal lo que hace es pintar básicamente esa zona. Entonces, por ejemplo, la zona de afuera me gustaría pintarlo rojo. Pero las partes de adentro me gustaría pintarlas de colores. Entonces, yo podría empezar a seleccionar otro color y darle clic, 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 clic. pero igual me toma mucho tiempo. Lo que podríamos elegir es la opción que se llama pintar área no pintada. Entonces, lo que hace eso es básicamente esto. Seleccionamos y lo pinta automáticamente. ¿ya? Entonces, ese tipo de cosas también te ahorra mucho tiempo. Cuando tenés personajes con muchos detalles te puede ahorrar bastante tiempo. ¿vale? También tenemos casos donde los personajes por ejemplo, no sé, Krilin de Dragon Ball Z. ¿Conocen a Krilin, no? Ya, por ejemplo, Krilin o un monito tienen los ojos así y no tienen los ojos cerrados. Entonces, si yo quisiera pintar esto, como pueden ver, si selecciono el tarrito y lo selecciono blanco y le doy clic, no me pinta. Porque obviamente el círculo no está cerrado. Pero, Toon Boom sí se puede. Por ejemplo, podríamos seleccionar la opción que se llama Cerrar Juego. ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace esa opción? Tú seleccionas el área que quieres cerrar y te va a salir esta opción. Dice, no puedo, básicamente te está diciendo que no puede mostrarte la línea que agregó porque tenemos que ver las líneas vectoriales. ¿Eso cómo se ve? Usted aprieta la letra K. ¿Vale? Con la letra K ustedes entran dentro de las líneas vectoriales. ¿Vale? Entonces, lo que hizo eso básicamente fue crear una línea invisible que si ahora yo la pinto puedo pintar y sin necesidad de cerrar un dibujo, por ejemplo. ¿Perdón? Cerrar hueco y cerrar hueco y cerrar hueco. ¿Cómo? Cerrar hueco. Cerrar hueco. La K de kilo. La K de kilo. ¿Ya? Entonces, con esa opción podemos cerrar y de hecho, si ustedes editan el contorno, podemos, obviamente, modificar la línea para mantener el arte que nosotros queramos. ¿Vale? Entonces, ¿Ve? Entonces, ahí podemos hacer para que hay que curvito, por ejemplo. ¿Vale? Súper cool. También, hay otra opción que es muy, se ocupa mucho para hacer luz y sombra. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos acá un monito, por ejemplo, imaginemos que aquí está, vamos a hacer algo, hagamos algo así y cortamos con un cáter. una forma súper compleja. También podemos elegir la opción que se llama línea vectorial transparente. Esto es muy bacán porque, mira lo que hace, aprietas la letra K y aquí tiramos una línea acá y vamos a tirar una línea acá. ¿Vale? ¿Sí? Y como son líneas transparentes, igual como lo hicimos hace un ratito, yo podría elegir, ah, píntame esto rojo, la luz la quiero verde y las sombras la quiero azul. ¿Vale? Entonces, con eso también podemos ir jugando para darle, lo cierto, un look propio. ¿Ya? Ahora, vuelvo a repetir, no es la forma más rápida, pero también nos puede ayudar a lograr diferentes tipos de efectos. ¿Sí? Entonces, con eso, básicamente, son las herramientas básicas de interfase. Tenemos, obviamente, las brochas, la goma, texto, no lo vamos a ocupar por ahora, las líneas y la pintura, ¿ya? Que son los que necesitamos para empezar a trabajar.